... ...pues el tema de intervención de esta segunda mitad de la mañana... ...va a ser acerca del oficial de cumplimiento... ...desde que se aprueba la reforma del Código Penal... ...donde se implanta la posibilidad de que las personas jurídicas... ...sobre todo sociedades y empresas puedan tener responsabilidad penal... ...ya son muchos los procedimientos en nuestro país donde eso está sucediendo... ...se ha ido generando una serie de necesidades destinadas a materializar... ...y concretar en qué se basa esa eventual responsabilidad penal... ...de nuestras empresas y sociedades... ...y también otras personas jurídicas como asociaciones, fundaciones... ...y otros corporativos, ¿no?... ...y otros elementos corporativos... ...particularmente a raíz de otra segunda reforma del año 2015... ...se previó, al igual que sucede con las personas físicas... ...que si las empresas y sociedades pueden tener responsabilidad penal... ...también, eventualmente, pueden haber ciertas circunstancias... ...que justifiquen la exención de responsabilidad penal... ...¿cuáles son esas circunstancias? Pues, en lo que vamos a hablar, la elaboración, el desarrollo de planes de cumplimiento... ...que serán asumidos por los llamados oficiales de cumplimiento... ...que van a materializar y concretar planes de prevención... ...para evitar que dentro de la organización empresarial... ...se cometan hechos delictivos, ¿no?... ...entonces, ahí es fundamental analizar... ...en primer lugar, qué cualificación debe tener ese oficial de cumplimiento... ...cuál debe ser su autonomía e independencia... ...qué recursos financieros puede utilizar de la propia empresa... ...para gestionar adecuadamente ese plan de cumplimiento... ...y, sobre todo, algo que está muy en boga últimamente... ...la articulación del llamado canal de denuncias... ...es decir, que sea la propia empresa la que prevea... ...que sus empleados, trabajadores... ...o incluso terceros ajenos a la empresa... ...como pueden ser proveedores o clientes, ¿no?... ...puedan realizar denuncias... ...ya discutiremos si anónimas o nominales... ...acerca de conductas irregulares, comportamientos... ...incluso, ¿por qué no delictivos?... ...que pueden afectar no sólo a la fama o crédito de la empresa... ...sino también a dar lugar a una eventual responsabilidad penal, ¿no?... ...de hecho es un elemento esencial en los planes de prevención... ...lo que pasa es que hay discusión... ...hay distintas modalidades de canales de denuncias, ¿no?... ...cada empresa le da su toque personal... ...algunas, por ejemplo, no aceptan denuncias anónimas... ...otras sí... ...algunas exigen datos concretos... ...tratándose de una denuncia anónima... ...que pongan en evidencia, al menos la existencia de indicios reales... ...del hecho que se denuncia, ¿no?... ...para evitar que se convierta, pues, en un canal... ...más que de denuncias, de represalias... ...o de ataques, ¿no?... ...frente a compañeros o superiores jerárquicos... ...que, bueno, pues, que hacen bien su trabajo... ...que, sin embargo, pueden verse... ...perjudicados, ¿no?... ...por la existencia de denuncias falsas, ¿no?... ...depende de la garantía, porque uno de los aspectos... ...que un canal de denuncia adecuado tiene que tener es... ...es garantizar que no va a haber represalias... ...contra el denunciante... ...entonces, si la empresa efectivamente garantiza... ...la ausencia de represalias contra el denunciante... ...creo que no va a haber problema en aceptar... ...que sean sólo nominativas... ...ahora bien, si se diluye esa garantía... ...de evitar cualquier tipo de represalia... ...pues es lógico que la denuncia anónima... ...salvo buen fin y previa comprobación e investigación... ...de los hechos, también pueda ser admisible, ¿no?... ...bueno, pues, primero una formación jurídica... ...porque esto empezó siendo una cuestión jurídica... ...de reforma del Código Penal... ...de inmersión de nuestro sistema legislativo... ...en un mundo que en el ámbito anglosajón... ...lleva desarrollado desde comienzos del siglo XX... ...y donde, pues, esos conocimientos jurídicos son necesarios... ...sin embargo, cada vez más es evidente... ...que el conocimiento del funcionamiento de una empresa... ...no sólo exige conocimientos jurídicos... ...exige conocimientos financieros, contables... ...de recursos humanos, ¿no?... ...comerciales en muchos casos, ¿no?... ...entonces, una adecuada formación... ...de un oficial de cumplimiento debe ser multidisciplinar... ...y, por lo tanto, involucrada en los distintos ámbitos... ...donde la empresa interviene, ¿no?... ...pues, en principio, estamos muy contentos... ...con el desarrollo del curso... ...tuvimos la primera sesión ayer... ...un poco de carácter introductorio, más teórico... ...para abordar, pues, el tema de la responsabilidad penal... ...de las personas jurídicas... ...estuvimos analizando, pues, no sólo las cuestiones dogmáticas... ...que ha traído su inicial previsión legislativa... ...de la Ley Orgánica de 2010... ...y la modificación posterior en 2015... ...sino también, pues, las cuestiones interpretativas... ...y aplicativas que ya han surgido en la práctica... ...con ocasión de la circular de la Fiscalía General del Estado... ...del año 2016... ...y de las primeras resoluciones jurisprudenciales... ...con las que ya contamos, tanto del Tribunal Supremo... ...como de las audiencias provinciales... ...esta mañana ya entramos de lleno en el análisis en concreto... ...y con mayor exhaustividad... ...de los programas de cumplimiento normativo... ...de los compliance programs... ...hemos analizado en una primera sesión de mañana... ...pues las pinceladas, los caracteres generales... ...cuáles son los requisitos de esos programas de cumplimiento... ...bueno, pues, distinguiendo... ...que no es lo mismo implantarlos en empresas... ...de pequeño y mediano tamaño... ...que en empresas, pues, con un número de trabajadores... ...importante... ...que no es lo mismo implementarlos en una empresa... ...dedicada a una bodega de vinos... ...que implementarlos aquí, por ejemplo... ...en la zona del Poniente almeriense... ...donde nos dedicamos al plástico... ...y a otros tipos de cultivos... ...vamos a analizar a lo largo del día de hoy... ...pues la figura del oficial de cumplimiento normativo... ...cómo se elabora ese mapa de prevención de riesgos penales... ...cuáles son los delitos, ¿no?... ...que se pueden dar en cada una de las empresas... ...y las dificultades... ...con las que se encuentran los despachos de abogados, ¿no?... ...esto no se trata de un copia y pega... ...o de un programa con carácter general... ...sino que tiene que ser un programa adaptado, idóneo, claro... ...y que permee, pues, a todos los integrantes de la empresa... ...desde el primer directivo... ...hasta el último trabajador... ...la verdad es que los alumnos están respondiendo muy bien... ...están interviniendo en todas las sesiones... ...vamos a ver cómo se desarrolla el resto del día de hoy... ...y ya mañana que es el último día nos centraremos... ...pueden analizar delitos concretos... ...por los que pueden responder estas personas jurídicas... ...blanqueos de capitales... ...delitos relativos a la hacienda pública... ...seguridad social, a fraude en el deporte... ...es decir, a todos los que nos encontramos... ...en el catálogo del artículo 31bis.